Música Menillo ha sacado una nueva convocatoria de ayudas a empresas merillenses que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunial Mansuri, quien ha indicado que el plazo de presentación de solicitudes culmina este 12 de noviembre. Esta nueva convocatoria obedece, por un lado, a los remanentes, tenemos prácticamente algo más de 5 millones de euros que todavía se puede conceder en ayudas, y por otro lado, a que hubo una modificación del Real Decreto, a través del Real Decreto Ley 17 barra 2021, que flexibilizaba la aplicación de las ayudas y ampliaba el margen de la deuda que tuvieran las empresas hasta el día 30 de septiembre del año 2021. Se podrán acoger empresas que ya hayan solicitado la ayuda en la primera convocatoria, dijo la consejera, o aquellas que por algún motivo no haya podido entrar en la convocatoria anterior. El gobierno de España hizo hace unos meses una distribución de fondos para que las distintas comunidades autónomas tramitaran y gestionaran las ayudas del COVID para las empresas que hayan sufrido pérdidas o un descenso en la facturación de un 30% en el periodo de la pandemia, con justificación hasta el 31 de mayo de 2021. A Melilla le correspondieron 12,2 millones de euros de esas ayudas, y por parte del gobierno decidieron, dijo la consejera, ir a los extremos más flexibles que les permitía el Real Decreto, tanto en el tipo de empresas que podían acceder como en los requisitos en los que se establecían. En esta convocatoria, que como digo finalizó el día 15 de octubre, se han recibido un total de 415 solicitudes, y estimamos que ascenderá la cantidad total a conceder a unos 7 millones de euros. La consejera dice que está en trámite algunas de estas solicitudes y otras ya están resueltas. La estimación inicial de la ciudad, debido a la rigidez de los criterios, era conceder menos dinero.